Ahora señores, abran la calma, por favor abran la calma. Ya. Fuerte. Venga, venga, venga. Vente, vente, vente. Tranquila, tranquilo, tranquilo, hay, tranquilo, tranquilo. Echa temblor, hijo de puta. Igual estoy grabando No se acaso Tranquilo, mi hijo Tranquilo, mi hijo Tranquilo, mi hijo Vámonos, vámonos De la casa Tranquilo, tranquilo Exacto ¿Qué pasa? Estaba pasando Sonido, ¿verdad? Fortunati, no? Si Vení acá Vení Passé, passé Passé ¡Suscríbete al canal!